Suelta la sopa, suelta la sopa ya. Estamos de regreso en Suelta la Sopa y vamos a hablar acerca de una persona que siempre ha estado pues envuelto en la polémica, Aby Quintanilla. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en exclusiva y nos reveló que él padece una enfermedad con la que lucha día a día y que ha ocasionado duros estragos en su vida personal y también en su carrera. De hecho, él asegura que el asesinato de su hermana Selena pudo haber sido el detonante de toda esta crisis. Vamos ya con nuestro plato fuerte del día. Yo tuve la oportunidad de pedir perdón si yo dije algo fuera de algo que lastimó a sus corazones y es todo. Y ellos también, todos hicieron lo mismo. Así nos abrió el corazón Aby Quintanilla ahora que se reencontró con Peewee y su viejo grupo Los Cumbia All Stars para una serie de conciertos en México, años después de haber protagonizado fuertes pleitos con sus colegas. Todos estaban en cabrón por diferentes razones, pero al fin del día hicimos historia, hicimos música y punto. Aby arrastró muchos conflictos en el pasado. Para algunos se le había subido la fama a la cabeza, pero resulta que el cantante descubrió que la causa de sus comportamientos están en una enfermedad que desde entonces lo afecta. Y lo digo en cámara, yo recientemente, yo le estaba entrando mucho al licor, al alcohol. Y mi señora me dijo, no puedes seguir de esta manera, tienes que ver a un doctor para que te puedas mejorar. Ella me convenció y yo fui a ver a un psicólogo. Aprendí que soy bipolar. Y además de bipolar, tiene otras condiciones. Aprendí que soy OCD, aprendí que soy ADD. Y eso te afecta, se te puede subir la sangre en un instante. Si son enfermedades mentales que sí pueden afectar a una persona de una mala manera. Y te puedes caer muy fuerte. Y yo sí me caí. Pero fue tan grave el alcoholismo que llegó a dominarlo. Yo podía tomar en una noche, en dos horas, 32 shots de tequila. Buscaba en YouTube canciones tristes. Y empezaba a tomar, tomar y tomar. Así de grande era su pena. Y él no duda que la raíz de todo fue la repentina partida de su hermana, Selena. Todo me pegó de repente. Por los últimos 15 años, yo me escondí y no quería enfrentar la realidad. Y después es cuando regresé a Corpos. Porque mi señora, ese Corpos, es cuando me caí, me caí duro. Pero me levantó mi señora. Pero la paz llegó a su vida. Y gracias a su esposa y a su voluntad de salir adelante, sigue al pie de la letra un tratamiento. Necesito como unos tres medicamentos para estar bien, tranquilo. Yo he enfrentado todo esto y he compuesto lo que se necesitaba componer. Y todos les caen bien al A.B. que está en paz. Y no te voy a mentir, todavía estoy peleando. Es como si estás peleando en contra de ti mismo. Conozco a A.B. hace muchísimos años y sí, tiene todas esas siglas. A.B., tiene OCD, tiene ADD y quizás esas sean las razones por las cuales él tenía una vida tan volátil. Es buenísimo amigo, pero sí, de repente se le caía algo mal, cancelaba entrevistas, cancelaba todo. Pero mira, qué bueno que ahora lo enfrenta y lo dice acá. Y ahora uno va entendiendo de repente situaciones que ocurrieron en su momento. Como por ejemplo, cuando se peleó con Peewee, él le había dado casa a la mamá de Peewee. A A.B. Quintanilla, imagínense el corazón tan generoso. Pero al mismo tiempo, cuando se peleó con él, mandó a sacar todas las cosas de la casa. Y él le explicaba que no entiende cómo la gente que lo ama no puede comprender que es que a veces la enfermedad lo controla a él. Creo que lo más importante, Juanma, es reconocerlo. Luego que tengas gente que te apoye como él lo ha tenido. Y también ahorita todo el éxito que está viviendo. Vivo en el Auditorio Nacional que estaba con Margarita, la deusa de la cumbia. Y por supuesto, este reencuentro, este grupo tan exitoso. Y todo lo que él ha hecho como artista. Eso es lo que hoy por hoy lo define. Y lo más importante, Carolina. Todo, todo lo que aquí se ha dicho de A.B. es cierto. Pero hay que recordar que hay un pilar muy fuerte en su vida, que es su mujer, que es su señora, Ricky. El amor. Tuve la oportunidad de ver ese amor, no en cámara. Estoy hablando de que cuando, mira, ahí tienen en pantalla, bellísima su esposa. Pero más que bella, muy buena persona, muy simpática, muy coherente. Lo lleva de la mano. Y yo creo que eso es lo que nos falta a todos. El amor. Mira, A.B. Quintanilla, como vieron ahí en esta entrevista, aún tiene muchas cosas más que decir. Y estaremos juntos, él y yo, en Houston, Texas, la semana que viene. Así que pendientes, porque tendremos la oportunidad de seguir hablando con ustedes, nuestro público. Así que vamos a una pequeña pausa. Revisamos con más. Gracias por ver el video.